El sueño americano pasó de convertirse en una realidad para muchos migrantes a una auténtica locura. Este es el caso de migrantes que se encuentran en la provincia panameña de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. José Gregorio Hidalgo es uno de los sobrevivientes del accidente de autobús en el que 39 personas perdieron la vida en el pasado febrero. Hoy, unos meses después, su cuerpo sigue sintiendo el dolor y las secuelas de un episodio en el que pudo ser otra más de las víctimas fatales. Esta dura experiencia junto con la vida en el Darien, donde encontró muchos más fallecidos a su paso, lo han llevado a preguntarse si realmente continuar la travesía hacia Estados Unidos vale la pena. Ahorita lo que yo pienso, pienso es, primero, primeramente recuperarme bien, que me pueda yo sostener por mí mismo, que yo vuelva a ser el mismo de antes, poder trabajar y como yo le digo a ella, podemos quedarnos aquí, trabajar un tiempito por aquí, que nos ayude la gente de aquí, sea dándonos una visa, cualquier cosa, busca un trabajo, quedarnos aquí, busca un trabajito, porque el sueño americano es prácticamente una locura, ¿sí me entiendes? Muchos migrantes partían en esta aventura gracias a los relatos de familiares, amigos o conocidos, quienes llegaron a Estados Unidos en 10 a 15 días con un presupuesto total para el viaje de mil dólares. Ahora, muchos han encontrado un negocio rentable por prestar servicios básicos tales como bañarse, acampar, alimentación o transportes. Sin embargo, a pesar de esta situación, cientos de miles de migrantes siguen viajando y cada vez son más. Solo en los primeros meses de este año, más de 127.000 migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos llegaron a Panamá tras cruzar la jungla, un número seis veces superior al mismo periodo de 2022, que cerró con la cifra récord de más de 248.000 personas transitando por la zona.